Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio Me ruegas y mis pies descalzos, otra vez se quedan por tu encanto Camino, me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierta, perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Deja de sentir algo a tu corazón, toma todo, marte en serio, oh yo, a ti te digo adiós Ay como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Sonríes y le das otra oportunidad a este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad, arrodillarte al miedo Te entrego, testigo, me elevo y al soñar, me llevo hasta el suelo tu inseguridad Despierta, perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Deja de sentir algo a tu corazón, toma todo, marte en serio, oh yo, a ti te digo adiós Ay como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo, marte en serio, oh yo, a ti te digo adiós Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo, marte en serio, oh yo, a ti te digo adiós Te odio, te amo, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte No, 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 oh oh oh